¿Cuándo? Estás grabando Usted tiene mucho para grabar Esa es la casota, ¿no? La vas a grabar ¿Ya la grabé? ¿Por qué? No, no más los árboles así A comes. Ha salido muy bien Y de pasaditas I I I Y ya deje a regalcar la respuesta, la alcanzaremos, y viene. ¿No te graba también la música, ah? Ajá. ¿Quieres más alguno de la música? No, el otro poquito. Rafa. Ah, está bien bonita. No, 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 no. No, 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 no. No lo vas a poder arregar, mi amor. No te pongas dejas demasiado bien. No te pongas dejarte mas a dos bien. para que no se vea para que no se vea para que no se vea ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos 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 a Miguelга Regla ¿Está chequivando las ? ¿Ahh? ¡ fart government! Ah. Gracias. Gracias.